Él, él, yo estuve, yo estuve. ¿Qué diga quién estuvo en la campaña? Bueno, estuvieron 16 minutos de su charla. No, 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 él que me diga. No me ponía quién estuvo. Eh, sí. No sé que nosotros vamos, pero no nos encontramos. Nosotros vamos para decir que fuimos. No, no, no. No le defendemos a que este es campeón. Él, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.